Yo soy una mujer privilegiada porque puedo bajar del mundo de ilusión que tengo, de mis fantasías puedo bajar a la realidad mis ideas, mis visiones y concretarlas ponerle forma, sonido, luz, ropa, movimiento y eso lo hago desde hace muchos años en forma permanente En este momento estoy dirigiendo tres espectáculos La esquina Carlos Gardel, Tango Porteño y Piazola Tango Mis espectáculos son mutantes Empiezan siendo una cosa, después en el medio son otra después son otra porque en general mis espectáculos duran bastante tiempo excepto las giras quemando pedacitos que van para acá, para allá Entonces son mutantes porque la gente también va cambiando Yo voy cambiando y algo que en un momento me parecía que me gustaba ahora ya no me gusta tanto Hice muchísimos, no puedo recordar cuántos Pero bueno, te diría que los más importantes son los que hice con solo tango en Los Lama en Bribes, las giras internacionales que hice por Europa Trabajé con muchas compañías y trabajé no solamente acá hice eso Lo hice en Rusia, en el Teatro de la Comedia Musical con bailarines rusos que apenas hablaban un poco de español y un poquito de inglés y sin embargo también tuve acceso a hacer esto que yo pienso que trasciende el lenguaje Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Quiero ver ahora, ya quiero ver siempre que pase algo Que la gente que esté en el escenario, aunque baile un tema sencillo como Mala Junta me esté contando una historia y por qué la armamos Y entonces esa historia trasciende el baile siempre Yo soy como una, como muevo los hilos, ¿no? Entonces voy probando y pruebo Y me doy cuenta a través de tantos años de pruebas con el público trabajando con la gente, trabajando con los artistas Que si vos te apartás totalmente del tango No va, que tenés que guardar ese corazoncito caliente que tiene el tango Es un momento... Es un momento privilegiado, espiritual, te diría Que yo tengo y que comparto con muchas personas que trabajan conmigo Que trabajan asiduamente conmigo o nuevas personas Me encanta hacerlo también con nuevos elencos, nuevos desafíos Con personas que las veo pasar o que las veo bailar Y digo, si a esta persona le pudiéramos sacar esto, poner esto o sacar esto de adentro ¡Ay, cómo me gustaría! Y hay algunos que ya vienen que me gusta todo Pero que no me lo quieren dar todo Y hay que andar sacándoselo a ver cómo le saco a esto Esa sonrisa o esa mirada Bueno, y eso es lo que yo hago Y que me divierte En ese momento está mi mundo con mis ideas que está todavía vibrando mi cabeza O que quizás ya esté volcado sobre un papel Y aparece el bailarín, el actor, el cantante Que tiene que manifestar un determinado rol que yo tengo Que visualicé para esa persona Hago un insight Me meto adentro de esa persona porque la conozco Y me hago espacio, me voy acomodando Y la persona se relaja, se ríe, se va acomodando, se abre Y entonces empieza a surgir un momento fantástico Te diría que maravilloso En el que desaparece el ego del otro y desaparece mi propio ego Y somos dos personas que hacen una Y ahí empieza el trabajo realmente creativo Donde el otro empieza a transformarse Y a partir de su transformación También esa idea con la que yo venía en la cabeza También empieza a mutar Por el contacto que hicimos juntos Las formas o una dirección Es una comunicación Es el tocar al otro Aflojarle la cara Jugar con el otro un poco Y ahí empieza el otro a ablandarse A entregarse Y es un juego Pongo algunas cosas Siempre pongo algunas cosas De los recuerdos que tengo Elementos de antes De la infancia Que son inolvidables Que los llevas con vos en tu alma Y que a la gente le gusta De pronto Volver a recordar cuando te dieron esa flor O cuando te robaron un beso O cuando Suspiraste por un chico Que pasó y ta O un chico que suspiró por vos Viste Un perfume Sabor Gusto Tacto Olfato Visión Los sentidos Todos los sentidos Que son Son ilusiones Es increíble O sea Cómo se van perdiendo las memorias Y todo se va transformando Y uno Y uno empieza a bajarles a ellos Y les muestra Esta era O esto era así Le mostrás una foto Y eso es para ellos Ay era así Una inspiración ¿Verdad? Entonces Siento Me siento a veces Como un dinosaurio Romantic Origen 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 Buenos Aires A Wester City República Argentina Argentina de Plata Ah, eso está divino Sí, los dos chiquitos Eso, hasta ahí, ¿ok? La tierra de plazas La tierra argentina Extraño sentimiento Vamos Pasión Desilusión Antes cada bailarín venía con su traje. El que tenía más plata, que era primer bailarín, tenía un traje bárbaro. Y el que recién empezaba era la milonguita. Y yo no, igualé a todos. A las primeras figuras, con los chicos que recién empezaban, todos tenían el mismo nivel. Todos en el escenario se tenían que ver iguales. ¿Por qué? Porque yo soy un amante de la comedia musical. Me ha gustado siempre, las he visto todas, las comedias musicales de hoy y de antes. Y eso es una de las cosas importantes, era justamente el glamour, el vestuario, la elegancia, lo que la gente ve. La primera imagen, ¿qué ve? ¿Qué es lo que vos comprás? Lo primero, el 50% que gana. Y el 50% es lo que primero aparece en escena y que ves. Entonces, el ver es, y más hoy, que solamente vemos, estamos mirando todo el día. Era para mí, ya apuntar a un éxito. A través de una presentación, de una escenografía, de un vestuario rico, fino, elegante, caro también, porque hay que tener una muy buena producción. Y hoy en día la producción es muy importante, porque se le ha sumado mucha tecnología a los shows. Ya no es, pongo un ropero o cuelgo una tela atrás. No, hoy te ponen tres pantallas de LED por la que entras y salís y te movés. Unas luces que son impresionantes, que pueden hacer cualquier truco, desaparecer, aparecer. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de una producción. Entonces, también las producciones hoy en día a veces se basan solamente en eso y después son huecas por otro lado. Ahora, si vos combinás una gran producción con un gran elenco y una buena obra, entonces tenés un éxito absoluto. Trabajé con tonos. Con todos los personajes importantes del tango. Con todos, ¿por qué? Porque filmé mucho para ellos. Dirigí muchas clases de tango. Lo dirigí a Oswaldo Soto y a Moro a Godoy. En la primera experiencia que se hizo en clases de tango, un trabajo que duró creo que un año y medio, dos años, con toda la postproducción, el subtitulado, porque se exportaron a todo el mundo. Esas clases abrieron la mente de la gente en lo que resultaba que no era tan difícil bailar el tango. Inclusive, mirando los videítos, lo podían hacer. Después, bueno, trabajé con Pepito Avellaneda. Hice un video con él, lo dirigí. Trabajé también en el video. Trabajé con Carlos Gavito y Marcela Durán. Trabajé con el, qué sé yo, con el Negro Copelo. Trabajé con El Turco, con Monteleone, con Copes, con Nacha, con Luli, con Luciana Salazar, con Juan D'Artés. Trabajé con todos los bailarines que hoy son top en el mundo. Yo fui una de las primeras que subió a los milongueros al escenario, a los shows, en los shows. Siempre quise retratar esa parte del tango, del abrazo. Y bueno, aparte como lo viví, porque nosotros fundamos el Club Almagro de baile, de tango, famoso Club Almagro. Por ahí pasaron todos, absolutamente todos. Entonces, ese baile quedó grabado en mi alma. Y cuando ya empecé a hacer nada más que shows, yo quise poner siempre en los shows un pedacito de eso, de ese baile apretadito y abrazadito que, bueno, que... Que habla de las milongas. Sí, que habla de las milongas. Y que te diría que de las milongas de antes, inclusive, porque elegí personajes y elijo todavía personajes que todavía son dinosaurios de esa época, porque quedan muy pocos, muy pocos vivos, ¿no? Y los pocos que quedan trabajan conmigo. Creo que esta fusión que hay mundial de danzas, le han sacado al tango, pero también le han aportado. Y yo siempre miro el lado luminoso de la cuestión. Entonces, quiero decir que el tango ha ganado. Ha ganado porque los bailarines de hoy en día bailan estupendamente, con una destreza, con una perfección en los cuerpos, una perfección en los pies. Bailan un tema un día y otro día y otro día con la misma expresión, con la misma potencia. Cosa que vos, yo tengo algunos, alguna gente, algunos milongueros bailando en el escenario y nunca, les pongo siempre seguidores en el final, porque nunca terminan en el mismo lugar ni pueden terminar con la música. ¿Por qué? Porque nos acordamos que ellos terminan un poquito antes de que la música termine, dejan de bailar un poquitito antes. Entonces, no hay un end para ellos. Para ellos, la ronda continúa, el baile continúa y la cosa continúa. Entonces, terminan, les pongo seguidor porque nunca pueden terminar. Es ridículo, pero sucede así. Algunos, inclusive, nos hago terminar con un beso. Para que, pum, beso. Y bueno, y ahí terminó, ¿viste? Bueno, porque es su matriz. Porque es su matriz, exactamente. Es su matriz, es su forma, es su forma de haber interpretado, bailado toda una vida, 70 años, 75 años que tienen, 80, 83 como copes, bailado toda una vida de una determinada manera y bueno, ya tienen ese cassette, no se lo podés cambiar. Entonces, sos vos la que inteligentemente tenés que darle una solución que los deje divinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!